Conociendo las aves con Blue Hola amigos, hoy vamos a hablar de un pajarito que le gusta hacer este tipo de nidos. En algunos lugares le llaman titiriquí. Aquí en el llano les he escuchado llamar mochileros. Y el nombre científico es Todi Rostrum Chinereon. Y para hablarnos de él hemos invitado a nuestra amiga y bióloga Liz. ¡Bienvenida Liz! Hola Blue, muchísimas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un ave diferente, Todi Rostrum Chinereon. Te cuento, el Todi Rostrum Chinereon o titiriquí común es una pequeña ave que mide entre 8.8 y 10.2 centímetros. Su peso es aproximadamente entre 4.4 a 8 gramos. Es un pájaro pequeño con una cabeza proporcionalmente grande y pico negro, largo y recto. La mitad superior de su cabeza es negra, se ve difuminando a gris hacia la nuca. Y el resto de sus partes superiores son de color verde, oliváceo, oscuro. Sus alas son negruzcas y presentan dos listas amarillas al igual que sus bordes y su cola es negra con la punta blanca. Sus partes inferiores son completamente amarillas. Ambos sexos tienen un aspecto muy similar, pero los juveniles tienen la parte superior de la cabeza grisácea, marcas crema en las alas y las partes inferiores más claras. Se distribuye desde el sur de México y Centroamérica hasta el noreste del Perú. También se encuentra ubicado en Bolivia, al sur de Brasil y al noreste de Argentina. Más sin embargo, se encuentra ausente en gran parte de la cuenca del Amazonas. Se suele alimentar fundamentalmente de artropos como arañas, hormigas, avispas, entre otros, dípteros, cigópteros, ortrópteros, entre otros, y también algunas frutas. Por lo general, busca el alimento entre la vegetación densa cerca al suelo, aunque también en las copas de los árboles. Se suele observar en parejas o grupos familiares, aunque a algunos les gusta la soledad. En Colombia es una ave muy común. La podemos observar en áreas abiertas, bordes de bosques, manglares y ríos. También en matorrales, pastizales, cultivos, jardines y claros enrastrojados en áreas selváticas. Su época reproductiva se extiende entre diciembre y octubre, aunque en Colombia se reproduce más bien entre febrero y julio. El nido tiene forma de bolsa alargada, con una longitud unas tres o cuatro veces superior al tamaño del ave. Así que tanto el macho como la hembra se emplean a fondo en su construcción durante unas cuatro o cinco semanas. La cámara del nido de la que cuelga una cola tiene una entrada lateral de forma circular con un alero en la parte superior. Utilizan para su construcción musgos, tallos, gramíneas y otras fibras vegetales, que al igual que otras especies tienen con tela de araña. La cámara la recubren internamente con plumas. Por lo general queda suspendido en la rama o en una liana, a una altura del suelo entre uno y cinco metros, aunque ocasionalmente pueden llegar a situarlos hasta 30 metros de altura. Solo la hembra incuba la puesta durante unos 18 días, que generalmente está compuesta por dos o tres huevos blancos. Los polluelos son alimentados, sin embargo, por ambos progenitores, aunque ellos abandonan el nido a los 17 o 18 días. Son parcialmente dependientes durante unos 43 días. Te cuento, Blue, tienen diferentes llamados de acuerdo a la época y a sus necesidades. ¡Ay, qué bonito! Liz, muchísimas gracias por tu colaboración. Y a ustedes, amigos, los esperamos la próxima semana con otra abecilla.